La Administración General de Aduanas, en coordinación con el Ejército Mexicano, decomisaron miles de vacunas rusas Sputnik V en el aeropuerto internacional de Campeche. Así lo informó el SAT a través de su cuenta de Twitter. Las dosis pretendían ser trasladadas en un avión privado a Honduras, por lo que se abrió una investigación para determinar su procedencia. La nave quedó en garantía del interés fiscal y la tripulación y pasajeros de nacionalidad hondureña fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.